Hola, buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Fajardo, tengo 20 años, actualmente estudio en el Sena de las 52 con Caracas, auxiliar en apoyo logístico en eventos y servicios empresariales, y también hago mis prácticas laborales en Cascabel, y soy auxiliar de bodegas de flores y de chocolates. Ustedes se preguntarán por qué estoy postulada, porque yo soy una persona que llego puntual, me gusta entregar mis trabajos del Sena y de la empresa puntual, que también me gusta la organización para ayudarle a mis compañeros del Sena y del trabajo. A continuación les mostraré el área de chocolates. Por aquí encontramos las cajas de chocolates de 4, que están vacías. Aquí las que son de 14, aquí encontramos los chocolates que vienen de... Sí, 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 sí,ín, que vienen aquí en Pacausa. Además, aquí con mi jefe organizamos los chocolates para enviarlos a los diferentes puntos de Cascabel. Síganme por aquí, por favor, en el área de flores. Aquí en Flores, limpiamos las flores para mandarlas a producción. También hacemos los moños pequeños para las cajas de galletas. También yo merezco ganar el premio porque soy una persona que le gusta innovar todos los días Y también que quiere recopilar las informaciones de mis compañeros del trabajo y del seno Para que yo pueda ir subiendo mi nivel de aprendizaje Y si les gustó voten por mí, muchas gracias